En este vídeo te voy a mostrar cómo hago en casa para cazar la mayor cantidad posible de caracoles en la huerta y que de esta forma no me estén comiendo las plantas. Solamente vamos a estar usando dos componentes. Por un lado va a ser el alimento para atraerlos a estos caracoles y este se basa en la helicicultura, que es cuando los caracoles se los crían a nivel comercial, se los alimenta con balanceado y hoy te voy a estar mostrando cuál es el componente principal por lo cual los caracoles van a venir todos a querer comerlos. Y por otro lado vamos a usar cartones para poner este alimento, vamos a darle humedad y sombra para que vengan, se protejan todos acá abajo y al cabo de una semana, una semana y media, vas a levantar y vas a poder sacar todos los caracoles que cazaste. Es importante tener en cuenta el ciclo de vida del caracol y para hacerlo de una forma sencilla vamos a ver que cuando tenemos el caracol adulto va a poner los huevos bajo tierra y cuando estos huevitos empiecen a eclosionar van a salir un montón de caracolitos desde abajo de la tierra con muchas ganas de querer comer. Van a ser súper voraces y van a ir a atacar principalmente a todas las plantas que tengan hojas que sean muy tiernas porque como todavía el aparato bucal que tienen para poder estar raspando la hoja que es la famosa rádula, es muy chiquita todavía, entonces es por eso que los vamos a encontrar siempre en las partes más tiernas de las plantas. Una vez que el caracol chiquitito va a ir creciendo, aumenta de tamaño la rádula que vendría a ser como un diente bien fuerte que usa para estar rompiendo las hojas, para estar cortándolas, a medida que aumenta de tamaño, también aumenta la fortaleza que tiene y es por eso que el caracol adulto va a poder estar comiendo hojas mucho más gruesas. Ya tenemos el caracol adulto, empieza el ciclo de vida de vuelta con el huevo, el caracol chiquito y así lo va a hacer durante mucho tiempo a lo largo de todo el año. Dos puntos importantes a tener en cuenta del caracol son las estaciones del año. Por un lado va a estar la época calurosa, donde vamos a tener aumento de temperatura, de humedad y por ahí tal vez, si no hay refugios, va a haber bastante sequedad. Me estoy refiriendo principalmente fines de primavera, durante todo el verano y parte del otoño. Y por otro lado tenemos la época fría, en donde va a bajar mucho la temperatura y como los caracoles dependen mucho de la temperatura para poder estar haciendo la digestión entonces, a más frío, menos movilidad vamos a tener de los caracoles y cuando haga más calor, el caracol va a estar mucho más activo. En la época de mucho calor, cuando estamos en verano, al caracol lo vamos a encontrar en lugares húmedos, en lugares que estén bastante oscuros y en todas esas plantas que puedan llegar a acumular humedad en las bases. El caracol está súper activo, vas a ver que de un día para el otro lo vas a encontrar en distintas plantas. Va a ser un caracol muy voraz, porque la temperatura del verano ayuda a que la digestión sea mucho más rápido. Entonces, en ese momento y cuando hace mucho calor, al caracol lo tenemos que atraer de una forma para que elija nuestra trampa y no se vaya a comer una planta. Vamos a estar poniendo cebos y protecciones que le estén dando humedad, oscuridad y el alimento para que vengan, se queden ahí adentro y que nosotros después los estemos sacando de nuestra huerta. A medida que las temperaturas empiezan a caer, al caracol y más que nada al caracol adulto, vamos a empezar a ver que ya se empieza como a separar, empieza a buscar lugares cada vez más altos para no estar, por ejemplo, si en un invierno viene una lluvia muy fuerte y está muy en la base cerca de la tierra, se pueden terminar ahogando, la baja de temperatura también, le disminuye mucho la tasa metabólica, la digestión de todo lo que comen. Entonces, es por eso que el caracol se empieza a aislar. Vas a ver que, por ejemplo, tal vez se pone abajo de algún techo, empieza a subir las paredes y esto es porque el caracol va a entrar en un proceso de hibernación en donde acumuló mucha energía durante los últimos tiempos donde tuvo buena temperatura y va a estar haciendo por la parte donde sale el caracol una capa de baba en donde se va a empezar a secar y forma como un sello transparente para que quede protegido durante toda la época de invierno. Esta película que está haciendo con esta baba seca le permite el intercambio de gases del oxígeno y dióxido de carbono y el caracol queda protegido durante todo el invierno. En el invierno, el adulto quedó ya bien protegido, hizo su capa protectora para quedar aislado de todo el medio ambiente pero el problema que vamos a tener cuando empieza el invierno van a ser todos los caracoles pequeñitos que van a empezar a nacer y como tienen que acumular mucha energía para poder soportar el invierno vas a ver que van a ir a atacar a todas esas plantas con hojas jóvenes muchos agujeritos mucha hoja comida como si fuera un colador y esto es porque el caracol chiquitito si enseguida hace su capa protectora y se aísla como es muy pequeño no va a poder soportar el invierno y se puede llegar a morir. Es por eso que en esta época del año cuando estamos entrando al invierno vas a ver y tenés que estar atento a todas esas hojas jóvenes y si llegas a ver muchos agujeritos muchas hojas cortadas es en esa zona donde vas a tener que estar poniendo estas trampas para cazar no solamente los caracoles chiquitos sino que también todas las etapas intermedias que puedan llegar a estar por toda esa zona así quedan atrapados en estas trampas y después los podés llevar a otro lugar para que no te destruyan la huerta. Ahora te voy a mostrar cómo hago esta trampa súper fácil dos ingredientes basado en la helicicultura que es la cría de caracoles a nivel comercial y con algunos cartones que puedas llegar a tener en casa para que todos los caracoles queden ahí abajo atrapados y tu huerta siga adelante. Para preparar la trampa vamos a usar un cartón esto donde vienen los huevos porque la idea acá es dejar espacios entre lo que va a ser el suelo con el cartón en esta parte superior es donde vamos a estar poniendo este alimento para atraerlos y los caracoles van a estar entrando por los costados y van a quedar todos acá arriba. Y el alimento que vamos a usar es el salvado es la base principal del balanceado que se le da de comer a los caracoles cuando se los cultiva de forma intensiva para el consumo y para poder ponerle este alimento al salvado lo vamos a mezclar con agua. Acá lo voy a hacer de esta forma que quede bastante líquido y te recomendaría que a esto lo dejes reposar aproximadamente unas dos horas para que el agua agarre ese gusto al salvado y que cuando se lo estemos poniendo al cartón quede bien impregnado con este olor y vas a ver cómo se atrapan los caracoles. Yo en este caso lo voy a hacer directamente no voy a estar esperando pero el consejo es que esperes un poquito más de tiempo para que quede bien impregnado. Tiene dos partes una que es más rugosa y otra que es más lisa. Voy a estar usando la parte más rugosa para impregnarlo con este salvado y de esta forma lo vas poniendo en cada una de las cavidades ahora te voy a mostrar el que tengo más avanzado porque de esta forma ¿qué va a pasar? El agua que quedó acá se va a empezar a impregnar en todas las paredes por eso es recomendable hacerlo con esta parte más rugosa y como va a funcionar como un difusor va a estar largando para todos lados el olor este a salvado y los caracoles no se van a resistir. Una vez que el salvado se secó y se impregnó todo por los costados ya lo tenemos listo para ir a ponerlo en la huerta. Siempre te recomiendo que lo estés dejando en las zonas donde veas ataque de caracoles vamos a la huerta a poner esta trampa y después voy a levantar estas trampas que están acá al lado. Como acá al lado vi todas estas hojas comidas entonces a la trampa la vamos a poner acá y el alimento tiene que ir mirando hacia abajo. Voy a correr las hojas estas y el alimento acá. Así como está bueno esto queda para abajo de esta forma. Recomendaciones una vez que ya lo dejamos acá le vamos a regar con agua arriba de cada una de estas cavidades y esto es fundamental hacerlo aproximadamente esto se lo estoy haciendo una vez por semana porque de esta forma esta agua va a bajar y va a generar todo un campo de humedad para que los caracoles también se vean atraídos por la humedad. Por los costados va a estar funcionando todo este aroma que va a salir por estos difusores que hicimos por abajo y vamos a ver las trampas que hace tiempo que las tengo puestas acá para que dure más tiempo le podés poner dos o tres cartones. ¿Están preparados? Caracoles por ahí y miren lo que es esto. Es impresionante cómo se fueron comiendo todo el salvado hasta llega un momento que no hay más salvado y se empiezan a comer el cartón y se empiezan a comer el cartón. y se empiezan a comer el cartón.